Cantinero traiga una botella pa' que me quite el dolor Quiero olvidarme de las penas, alzón de Guira y Tambor Cantinero traiga otra botella pa' que me quite el dolor Quiero olvidar el nombre de ella, alzón de Guira y Tambor Alzón de Guira y Tambor Alzón de Guira y Tambor Hay que matar el despecho tomando Hay que olvidar esas penas bailando, bailando, bailando Chino y Nacho, baby Una botella, por favor Dinero, traiga una botella pa' que me quite el dolor Quiero olvidarme de las penas, al son de guira y tambor Cantinero, traiga otra botella pa' que me quite el dolor Quiero olvidar el nombre de ella, al son de guira y tambor 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 Al son del tambor, al son de guira Somos una botella pa' ver si me inspira Quiero simular cuando ella me mira No quiero darme en esta cantina Dinero, sirva trago, de todo que yo pago Con ella está feliz, sin ella soñe trago Para olvidarla a ella, lo que sea yo hago Se va a fumar Una botella, pasame la botella Para borrar la huella de esa mujer tan bella Una botella, pasame la botella Para borrar la huella de esa mujer Cantinero, traiga una botella pa' que me quite el dolor Quiero olvidarme de las penas, al son de guira y tambor Cantinero, traiga otra botella pa' que me quite el dolor Quiero olvidar el nombre de ella, al son de guira y tambor 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 Traiga la botella, que quiero olvidarla Ya quiero sentirme mejor No pensar en ella, cero recordarla Cantinero, hágame el favor Una botella Que yo quiero olvidarla tomando Una botella Pago el trago y la sigo borrando Una botella Llevo cinco y ya me está pegando Una botella Cantinero, traiga una botella pa' que me quite el dolor Quiero olvidarme de las penas, al son de guira y tambor Cantinero, traiga una botella pa' que me quite el dolor Quiero olvidar el nombre de ella, al son de guira y tambor 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 Pero mira Olvídate de eso No se sufra porque ya se va Alegrate por lo que viene Pásame la botella Para borrar la huella De esa mujer Eres la sonrisa que faltaba Cuando llega la mañana Que se soma una vez más Eres como el cielo de verano Que despierta más temprano A buscar felicidad Y eres tú La que se mete y huele mi cabeza Tú La que a mi corazón le da la vuelta Eres la mezcla perfecta Con quien quiero pasarme yo la vida en la fea Eres tu mejor descubrimiento Y en esa cadera de aburrimiento Eres mi consuelto y la disculplicidad Y es que Eres el rayo de luz que a mi me enciende La que cada día me sorprende Eres tan fácil de amar Eres Agua dulce que me baña La canción que me acompaña Si me quiero enamorar Eres Esa bella melodía Que repito día a día Cuando yo quiero bailar Eres tú La que se mete y huele mi cabeza Tú Que a mi corazón le da la vuelta Eres la mezcla perfecta Con quien quiero pasarme yo la vida entera Eres mi mejor descubrimiento Que me saca del aburrimiento Eres Eres mi consuelto y toda mi complicidad Y es que Eres el rayo de luz que a mi me enciende La que cada día me sorprende Eres Eres tan fácil de amar Eres tú La que se mete y huele mi cabeza Tú La que a mi corazón le da la vuelta Eres la mezcla perfecta Con quien quiero pasarme yo la vida entera Eres Es cocinco Que con una sonrisa me ilumina el día Con sol una llamada me das alegría Cuando te tengo cerca la piel se me grita, te sopudo en tu boca con la mía Cuando te abrazo me siento en el paraíso, tu aroma es un poderoso fechizo No sé lo que me hiciste o lo que tú me diste, pero te aseguro que ya yo no estoy triste Eres mi mejor descubrimiento, quien me saca del aburrimiento Eres mi consuelo y toda mi cumplicidad Y es que eres el rayo de luz que a mí me enciende La que cada día me sorprende, eres esta fácil de amar Eres, eres la octava maravilla, eres, contigo la vida es más sencilla Eres, yeah baby girl, excusa y el dragón rojo, ya te lo dije